Hola, buenas tardes. Gracias por venir, por lo frío que hace. Estabas a gusto en casita. Somos la agrupación de jazz de la escuela. Y bueno, pues vamos a empezar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora vamos a interpretar Quiero ser como tú, de Libre de la Selva, para la chiquillería. Gracias. 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 Muchas gracias por venir. Y hasta la próxima. ¿Queréis otra? ¿Queremos otra? ¿Otra? ¿Que no hay otra? Si hay otra, ¿no? No, 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 repetís. No, no, repetís. No, no, repetís. 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 No, no. No, repetís. No, repetís. No, repetís.